Transversal es un espacio colaborativo con el sistema zacatecano de radio y televisión que busca hablar de estas expresiones artísticas y culturales que generalmente se han visto excluidas o cuestionadas. En este espacio conversaremos con creadores, promotores, gestores, respecto a procesos creativos, técnicas, espacios y más. Que realmente vean el tatuaje como una forma de expresión más. Dentro del graffiti legal existen algunos que son radicales. Yo sí lo veo como una expresión o un movimiento artístico. Mi nombre es Carmen Reyes y los invito a escuchar, conocer y compartir las propuestas artísticas y culturales diferentes en este espacio que hemos denominado Transversal. Transversal.